Gracias al equipo de adoración, estamos en una serie de Hebreos, capítulo 12. La razón porque la que estamos en el capítulo 12, quería adelantarme en nuestro estudio de Hebreos porque estamos en esta temporada de las Olimpiadas. Y esta es la segunda parte de Correo en Resistencia. Vamos a leer los primeros tres versículos. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, merospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pueden tomar asiento y tomar unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Gracias. 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 no le causa eso que sus corazones laten más rápido en medio de este temporada política que estamos es bonito poder estar en medio de estas temporadas olímpicas que empieza el viernes no sabemos que está pasando aquí con el escritor en esta temporada en Hebreos, el capítulo 12 pero sabemos que el escritor tiene en su mente tal vez olimpiadas un coliseo y tiene en su mente alguna multitud y en el coliseo están estos corredores Noé, Abraham y Sara Moisés, Raab, Sansón, Samuel y David ellos están en la multitud y hay un nuevo equipo de olímpicos en el en el coliseo usted está corriendo yo estoy corriendo y podríamos leer la biografía de estos antiguos corredores pero ahora nos toca a nosotros correr ellos saben cómo está esta carrera en la carrera la palabra para carrera en griego es raza que significa agonía y la palabra resistencia es permanecer bajo presión así que en esta carrera van a ver temporadas que de altas y bajos pero sabemos que en esta carrera va a haber va a ser una carrera donde vamos a estar bajo presión en algunos momentos pero esto queremos necesitar queremos de una cosa queremos saber que queremos terminar esta carrera pensemos de estas personas que reman que quieren remar remar y aunque ellos tienen que remar por varias horas y esto es muy difícil para sus brazos ellos quieren terminar la carrera y ganar la medalla de oro muchos escolares piensan que la carta de los hebreos no es una carta sino un sermón un sermón para la iglesia con el miedo de que porque la iglesia se estaba cansando y la con la preocupación de que los corredores estaban rindiendo algo los estaba causando de que se cansaran y crecieran más lentos en su carrera entonces hebreos 2 dice debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos y el reciclo 3 cuidado cuídense de la incredulidad que los lleve a apartarse del dios vivo estamos corriendo la carrera y algo pasa algo le pasa a su mente algo le pasa a su alma que los causa que se desmayen que se desvíen y pronto están fuera de la carrera como yo miro esto es como un salvavidas en la playa y la playa está mirando todos los nadadores en el agua y en la superficie del agua él ve la aleta de un tiburón y que dice él cuidado pongan atención porque algo acecha justo debajo de la superficie y si no ponen atención se los puede tragar algo entonces en la iglesia ha causado que rompa una aleta que rompa y la atención de los cristianos permítame usar un ejemplo aquí con la tentación de Jesús en el desierto sabemos que Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de este mundo y le dijo todo este poder y la gloria te daré podremos decir aquí están tres aletas de un tiburón en tres tentaciones aquí y no es que le enseñó a Jesús la tentación del pan y no es porque Jesús tenía hambre y no es que comer pan sea un pecado pero cuando el comer es más importante que la salvación se puede convertir en un pecado y entonces también le demuestra que podía ser el gobernador de todo el mundo de todo el reino tener poder político y Satanás le dice sabes si solamente me sigues a mí Jesús yo te daré todo poder político te daré poder gobernar ahora mismo que tentación y Jesús le dice ponte detrás de mí Satanás si no Jesucristo hubiera sido tragado por esto el punto aquí es igual Satanás está tratando de desviarte de tu carrera si la tentación del poder y de la política fue usada contra Jesús podemos estar seguros de que será usada contra nosotros también y podría venir empacado con una imagen convincente junto con un mito fascinante no importa cómo venga esta tentación a Jesucristo vino en manifestación de poder en manifestación de pan en manifestación de tener gobernación de todos los reinos entonces Jesucristo dice en su primer sermón les dice que se arrepientan y que no sigan atrás de este reino entonces él les dice que miren a Jesús que miren hacia el reino de los cielos cuando miremos hacia el reino de los cielos tenemos que también desviar nuestra mirada de las demás cosas entonces vamos a mirar a este pasaje particularmente que nos habla de que tenemos que poner varias cosas al lado la semana pasada entonces este pasaje nos da una rutina de entrenamientos una de las cosas que vimos en la semana pasada fue que tenemos que mirar a Jesús y luego nos dice que tenemos que dejar al lado todo peso y todo pecado y apoyarnos a la disciplina de Dios entonces el primer punto es por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante entonces el primer punto de sermón lo primero que tenemos que hacer si queremos correr es que correr si queremos correr una carrera cuando suena la campana tenemos que hacer que tenemos que correr fui donde Caleb uno de los miembros aquí de la iglesia le gusta cantar correr carreras de 100 millas y le pregunté a él que clase de mentalidad tenemos que tener que clase de locura tenemos que tener para correr 100 millas como nos tenemos que preparar y el primer punto que nos dijo lo primero que tienes que hacer es correr y ese es el punto si quieres correr esta carrera tienes que empezar a correr correr es diferente que ganar si quieres correr esta carrera de Jesús la carrera de fe tienes que correr así que si lo primero que necesitas hacer si quieres correr esta carrera de fe es comenzar a correr y mi pregunta es entonces estás corriendo estás corriendo en la carrera de fe antes yo estaba atraído a esos reinos antiguos reinos pecaminosos pero estás corriendo entonces hacia la carrera de fe el segundo punto es que para correr efectivamente debes dejar al lado estamos en una carrera de maratón no una carrera de corto plazo lo primero que necesitamos hacer es tenemos que desnudarnos poner al lado las cosas que nos aguantan que pueden ser un peso y comenzar a correr en los Juegos Olímpicos de la antigüedad la mayoría de los corredores se corrían desnudos y en las Olimpiadas cuando usted mira los Juegos Olímpicos que usted ve ellos corren con lo menos posible para no causar para no tener nada que los pueda causar que vayan lentos que les cause que les cause ningún obstáculo entonces lo primero que necesitamos hacer es dejar a un lado todo peso tenemos que quitar no solamente todo pecado porque habrán cosas que no solamente sean pecado pero tal vez habrán cosas en nuestras vidas que en alguna manera causen resistencia tal vez hay algo que cause resistencia en su alma y necesitamos poner eso a un lado una de mis ilustraciones favoritas viene de la serie de libros titulados Querida América es una ficción histórica escrita en forma de un dario entonces el escritor pone una serie de informaciones y eventos y el primer evento es a través de la amplia y solitaria pradera es de la historia del punto de vista de una niña y la familia registra el viaje a lo largo del sendero de dos mil millas hacia oregon y al comienzo del viaje en missouri la familia comienza en un vagón cubierto lleno de comida y posesiones más preciadas y todos comienzan a caminar y lentamente a través del diario vemos que la familia comienza a decir sabes que amamos esto pero no lo necesitamos ahora mismo y a través del diario en un momento dado el diario registra que parece que dejaron atrás la tienda general muebles herramientas faul grande esperé que más se derrumbara pero no lo hizo me recordó que esta era la última oportunidad de seguir un sueño dice la niña en la historia todas estas cosas estas cosas las puedo dejar porque tengo una meta y tenemos que alcanzarla solamente tenemos una sola oportunidad de alcanzar esta meta y cuando llegaron a la carrera final cuando llegaron a Oregon llegaron solamente con el vestido que llevaba puesto y una cuchara en el bolsillo tal vez usted comienza esta carrera diciendo voy con Cristo y lleva todo este bulto con usted pero no se da cuenta que este bulto le está causando impedimentos y no tal vez no sean cosas malas ni pecaminosas pero le está causando que su carrera sea más lenta y en esta historia ella tuvo que deshacerse de todos estos obstáculos y no sé si para usted tal vez habrán actividades cosas personas que le estén causando obstáculos en su vida un ejemplo Paul Kingsnorth el escritor cristiano inusual tiene una publicación blog más reciente y él habla en su blog en nuestro reino interior en el corazón de cada uno de nosotros está la voz apacible y delicada pero sólo podremos escucharlo cuando el mundo deje de enfurecerse el diablo es un león rugiente dice san pedro que acecha a su alrededor busca a quien devorar el mundo nos acecha hoy en imágenes instantáneas canciones noticias ira y discusiones en memes y fragmentos de sonido exige ser servido por nuestras pasiones todo lo que sé hoy es que no puedo oír la voz apacible y delicada si los dioses de la política no puedo oír la voz apacible y delicada si los dioses de la política y la opinión me rugen como leones avivando mis pasiones exigiendo mi lealtad me emociono fácilmente por lo tanto de esta reflexión aquí yo sé que cuando miro la televisión me excito fácilmente me emociono fácilmente por lo tanto he jurado abstenerme de cualquier noticia análisis o política bueno ahora para algunos de esto sería algo difícil para poner al lado para los próximos 40 días ahora no estoy diciendo que esto es malo no está diciendo que son cosas malas sino que por ahora mismo él está absteniéndose de estas cosas también he renunciado al alcohol porque me anima de una manera diferente he jurado abstenerme de todo lo que devore mi atención si yo le diría a usted absténgase de todo pecado eso usted lo entiende y me diría ok yo lo puedo hacer pero si yo le diría a usted que se abstenga de estas cosas que no le puede dejar usted oír esa voz pequeña en su interior y que comienzan estas otras cosas que rugen tan alto que no lo dejan oír esa voz y estas cosas comienzan a devorar su alma Paul dice que ha identificado cosas que aún no son pecaminosas para él de que crean un arrastre o un obstáculo en su carrera en su capacidad de escuchar la voz apacible y delicada de Dios él las tiene que dejar al lado tiene que dejar al lado esas cosas y dejar al lado también el pecado dejar al lado estas cosas que fácilmente nos entrapan y que fácilmente nos enredan estaba estaba escuchando unos mensajes y hay unos puntos que dice que hay pecados que son fácilmente de evitar fácilmente admirable fácilmente atrapantes y peligrosos y creo que no tenemos que escoger uno de ellos podemos decir que todos ellos cuatro son fácilmente evitables pero siempre de una manera u otra nos ponemos enfrente de estas situaciones muchas veces decimos yo sé que debería evitar esa persona porque siempre me trae hacia abajo pero de una manera u otra nos encontramos enfrente de esta persona algunos de ustedes conocen a Bob Newhart él era un comediante muy famoso que murió recientemente y él tenía una comedia muy cómica donde él era un psiquiatra y una mujer viene a su oficina a desahogar su desempacar su problema y él le dice yo creo que tengo la respuesta a su problema y es algo muy fácil y él le dice usted no tiene que escribirlo él dice ok que tengo que hacer y él le dice pare pero pero ella le dice pero pero y ella comienza a explicar otra vez y él le dice pare 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 y para algunos de ustedes lo único que tienen que decir es pare tengo que parar de hacer estas cosas de alguna manera estoy corriendo esta carrera y tengo que parar parar de hacer estas cosas en algún punto tengo que reconocer que no soy yo el problema que es usted tengo que dejar de ir a ese pecado que tan fácilmente nos enreda esos pecados que nos encajan con la cultura en nuestra cultura que nos dice que está bien señalar a la gente que podemos criticar a las personas que podemos gritarles y está bien pensamos mientras estemos haciéndolo a la persona que está con la que estamos en contra y pensamos no es nada malo no hay nada malo con eso pero esto es como la red de una araña en la cual no podemos encontrar fácilmente atrapados y hay muchos ejemplos aquí pero pensemos en pecado de la embriaguez no solo es peligrosa por sí misma sino que considere cuántas otras decisiones lamentables y dañinas para la vida puede llevar no quise que eso pasara pero en cuanto nos atrapamos con esta situación piense todos los demás que nos en todas las demás posiciones que nos atrapa entonces el escritor de Hebreos dice ve amigos atrapados por el pecado debemos prestar atención y cuidarnos tenemos que correr tenemos que entrar en la carrera y evitar el pecado que tan fácilmente nos acecha tenemos que dejar el pecado al lado que no versículo 1 nos dice por tanto nosotros también teniendo un derredor en nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y entonces que nos dice aquí el escritor nos dice que tenemos tenemos con nosotros a nosotros mismos que tenemos que llegar todos juntos a esta carrera que nos dice nuestro nos dice para correr esta carrera de 100 millas que debemos de hacer es correr pero lo demás lo otro que tenemos que tener es tener otras personas que nos animen a correr que nos ayuden a correr Caleb nos dice me dijo esto una vez que hayas corrido 50 o 60 millas es posible que quieras abandonar la carrera es posible que te sientes que estés en un punto bajo de la carrera por lo que cual tienes que tener un marca pasos contigo una persona que esté marcando tus pasos contigo en primer lugar le dije yo a él voy a querer mucho más antes de las 50 millas abandonar la carrera más en segundo lugar cuando llegue a las 50 millas no voy a estar buscando una persona que esté marcando mis pasos sino que voy a estar buscando una camilla en una ambulancia pero Caleb continúa diciéndome que el mar la persona que marca pasos está ahí para hablar racionalmente y usar la lógica para recordarte las verdades claves que son de gran ayuda cuando estás doliendo cuando la comida es demasiado empinada y estoy harto de subirla esa persona está ahí para darte ánimos y animarte a seguir empujando porque en lo profundo de una carrera de 100 millas tu mente ya no piensa racionalmente si usted llega a las 50 o 60 millas marca de 50 o 60 millas ya usted no va a estar pensando racionalmente usted va a necesitar un marcapasos va a necesitar a alguien que le dé fortaleza alguien que le diga a usted la verdad que le recuerde a usted la verdad que usted puede seguir corriendo aunque esté llorando puedo adivinar que tal vez muchos de nosotros estemos aquí corriendo por la 30 veces la misma colina por la 30 veces y necesitamos una persona que esté marcando nuestros pasos que nos esté dando ánimos necesitamos necesitamos a nosotros mismos necesitamos otras personas aquí romanos 16 una persona podría decir que es uno de los pasajes más grandes de la biblia pablo es un gran beneficio para la carrera estaba hablando con mis amigos Joey Parker los llamo todas las semanas y les pregunto si van a ayudar mutuamente a cruzar la línea de la meta ellos nos dan ánimo nos damos ánimo uno a los otros vamos a seguir vamos a seguir esta carrera al final mismo Dios te llevará a casa Dios lo ha diseñado de esta manera vamos a cerrar con este pequeño video de los Juegos Olímpicos del 1992 él había tenido muchas heridas y él había marcado el tiempo más rápido en esta carrera pero para terminar esta carrera durante la carrera él tuvo una herida sufrió una herida y para poder terminar esta carrera él necesita ayuda la herida lo ha diseñado y para poder ya que el tiempo más rápido ya hizo la herida la herida por ver el tiempo más rápido y de esta carrera y se Gracias. 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 Vamos a visitar un papá, tal vez, o dos hombres blancos, tal vez estos eran dos tiburones, ¿no? Tal vez ellos estaban tratando de sacarlo de la carrera. Pero sabemos que el papá les dijo, salgas en el camino. El papá les dijo algo que tal vez no diríamos en la iglesia. Necesitamos alguien que nos ayude a correr, a subir esta colina. Necesitamos alguien que espante ese tiburón cuando nosotros no lo podemos hacer. Que nos ayude a llegar hasta la línea final. Ojalá que ustedes tengan esa persona. Ojalá que usted sea esa persona para otra persona. Si usted está mirando otro reino, mire a Jesús porque Él es autor y terminador de nuestra fe. Lo que usted tiene que hacer es correr. Yo no lo puedo correr por usted. Ninguna otra persona puede correr por usted. Usted tiene que correr. Tiene que correr todos los días. Y tenemos que dejar al lado algunas cosas. Pero tiene que correr con un paquete de gente que esté junto a su lado. Hoy todos somos corredores. Estaremos corriendo. No sabemos si solamente hoy o la semana que viene o por 60 años más. Pero tenemos unas generaciones de testigos que nos están animando. Pongámonos de pie y cantemos nuestra última canción juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!